No, le digo, no le dé ninguna... Pero en serio... ¡Suelte todo! No, suelte. Y soltó, y hay que reconocer que soltó. Con un estrépito y un aroma que... ¡Mamita! Fue una coña... Es muy difícil seguir, ¿no? ¡Qué bien salió la operación, doctor! Entonces nosotros... Estábamos ahí mirando... Hubo una enfermera que dijo... Bueno, me dijo... Debo decir... Era el gasoducto eso, ¿no? Totalmente, exactamente. Ruidos como esos... He escuchado no tantos en mi carrera de joven enfermedad. Y olores... ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Qué bien soldó! Sí, la soldadura. Inauguramos una soldadura. ¡Qué bárbaro! Si le pusieron un graffiti también. La última soldadura. No, esto no se vio nunca. La inauguración de la última soldadura. El último tango en París, la última soldadura del gasoducto. Vamos, que llega. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Uy, la inflación... No, 8-4, chicos. ¿No qué? No, no, no. Uy, qué tremendo. Estas son cosas increíbles de la Argentina. ¡Uy! Para 8-4. Esperá, esperá. ¿Cómo dijo el presidente que dijo... Le dije a Sergio Massa... Inflación psicológica. ...que nosotros... No, al margen de psicólogos... Vamos a llamarlo a José Eduardo Abadi para esto. Sí. Sí, no, pero le dije... Se va a declarar incompetente. Tenemos que poner un punto, un objetivo, nuestro próximo objetivo, le dijo a Sergio Massa. ¿No, presidente? Detenerlo. Sí. Listo. Mañana hay medidas. ¿Otra? ¿Cuatro? Sí, sí. 108,8% interanual. Sí, 8-4. No está funcionando la guerra contra la inflación, ¿no, presidente? Hace un año que la guerra, ¿no? Inflación Riverito estrenamos, ¿eh? Inflación Riverito. ¡A cruzar los dedos! Madre querida. Presidente, no se ría, presidente. No se ría para llorar. Claro. Mamita, mamita. ¿Esto es culpa de quién es, presidente? De Sergio. Claro. Yo le dije. ¿Ah, sí? Sí. Que tenía que hacer algo. Pero es suministro. Claro. Es cierto. Bueno, acá tengo la variación interanual, 108,8. 108,8. ¡Oh, mierda! La variación acumulada en el año, 32% en cuatro meses. Mamita. Lo más alto. Sí. Prendas de vestir y calzado, 10,8. No, tremendo. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 10,1. Tremendo. No. Lápida. O sea que alimentos se está acumulando 130%. Esto, ojo, lo digo, considerando los números del mes pasado. Claro, totalmente. No, es impresionante, ¿eh? Realmente es una cosa más. Pero además, lo grave, es que la proyección de mayo, Cristina, la cual ayer hablaba Alejandra Gallo. Lo siento mucho. Es tremenda. 3,5% de alimentos y bebidas. No, por eso a mí me resultaba raro cuando se decía desde el gobierno, se ubicaba la inflación en torno a entre 7,5 y 7,9. No daban las cuentas, porque si el mes pasado había sido 7,7 y los primeros 15 días habíamos tenido un impulso importante en abril de la perspectiva inflacionaria. No entendía cómo iba a bajar. No, no. Faltó sumar 5. 5 más 1, 5,1. Sí, qué barra. No pegan una, ¿eh? Mamita. Además, lo dramático de esto, Cristina, es que suponte que ojalá el mes que viene fuera 7,7, ¿no? Sí, sí. Ponme un número. Entonces, el gobierno te dice, qué éxito, 7,7. Si fuera así, ¿no? Es tremendo, ¿eh? No, no. Es tremendo. Ahora, en medio de todo esto, que se siga hablando de la candidatura del ministro, que se siga hablando de la candidatura del Frente de Todos, que sigamos pensando en a quién va a señalar Cristina, quiénes van a competir de esta gente que nos trajo a esta ruina, es avergonzante también, ¿no? Pero, pero, es avergonzante también que haya quien lo vota, ¿no? ¡Claro! A cada anualizado alimento, 115. 115% anualizado alimento. Y, sí, al paso que va, al paso que ve, ¿no? Sube, sube. Sí, sí, no, es tremendo. Es tremendo porque además uno lo ve... Presidente diciendo que es psicológico. Psicológico, un disparate. Psicológico. Por eso dijo, muchos me criticaron. No, psicológico, porque la gente y la expectativa... No hay causa, Padre, no tiene santo. Porque te aumentan por las dudas pensando que va a haber una devaluación. Te aumentan porque les cuesta más reponerlo, Presidente. Sí, claro. Psicólogico. ¿Cree que se soluciona yendo al psicoanalista? Claro, claro. Y bueno, yo creo que... No. A ver, hay una reunión que debería darse convocando a nuestros mejores psicólogos y psicólogos. Ajá, ajá. Ajá, sí. Como a los infectólogos. Porque es algo que está en la cabeza de muchos comerciantes. Claro, claro. Pero el 8 con 4... Así que... Pero mire que la gente no paga con telepatía. Claro, claro. Es el problema de la guita. A 8 y a 4... Claro. 8 mujeres y 4 hombres. ¿Sí? Ahora... 8 psicólogas y 4 psicólogos. ¿Por qué hablas así? Claro, claro. Eseñoso. Claro. Habría que convocarlos para que vayamos todos al diván. Qué bien. Y hagamos una terapia. Claro, en serio. A veces que la terapia... Sí. Así cara a cara es muy interesante. Pero quizás uno se relaja más... Le gusta. ...de espaldas al psicólogos. Pero ¿y para la inflación qué? Y mañana Sergio anunciará medidas. Claro, sí. ¿Qué medidas? Ya, ¿qué medidas? Claro, ¿qué medidas? ¿Apagar la luz? Claro. No sé. No sé. Cosa de él. Pero usted... A mí me lo vendieron como que venía este muchacho a resolver las cosas. Claro. Y hace un año que está empeorando todo. Es verdad. Lo hubiésemos dejado a Martín Guzmán. Claro, claro. Y yo creo que esto más o menos... Claro. Estaría... Con 4. Uy... Claro, cuál es que digamos 4. Qué barbaridad con un 7. Claro, claro, claro. Podríamos haber estado... ¿No? Qué bien estábamos cuando estábamos mal. Claro. Por ahí hubiésemos estado... Estábamos... Claro, pero el presidente sí. Presidente, pero sí. Sí, gobernando usted. Claro, sí, gobernando usted. El ministro debería ser un empleado suyo. Claro, claro. Ropa y calzado. Sí, sí. Hoy parecía al revés. Ahora su amigo Teddy. Su amigo Teddy subió la ropa, ¿no? Su amigo Teddy. Qué negocio que hacen sus amigos, ¿no? Sí, claro, claro. Es que no podemos abrir indiscriminadamente... Siempre que hay bien parados sus amigos. Claro, claro. ...la importación porque generaría mucha desocupación. Claro, claro. Ahora, ¿no se da cuenta que la gente se recontra calienta cuando usted dice pavadas como lo de la inflación psicológica? No. No, yo no noto eso. No, ¿qué nota? Bueno, no. ¿Dónde vive? Sí, se nota mucho que no lo nota. No, no, sí. Claro, hoy está en Olivos. Yo estoy que me levanto y... Camina por Olivos, por el parque. Hablo por hablar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Habla del gas. Sí. Justamente hoy para festejar la inauguración del gasoducto. Gases. Lo iniciamos desde temprano, la compañía. Habla del gas. Sí, sí, sí. Presidente, ¿a usted le gusta andar mucho tiempo solo por ahí, por Olivos, caminando, tocando la guitarrita? Reflexionando, reflexionando. No, no. Es un Netflix, digamos. Claro, claro. Es lo que Netflix para Macri... Me enteré que ahora Jean-Pierre Noir va a ser de La Rúa. Sí, sí. En la serie del 2011. Sí, sí. ¿Quién hará de mí, no? Claro, claro, es verdad. Me pregunto yo cuando haga la serie de Alberto. Yo creo que De Niro ya se retiró de esa posibilidad. Se la ha perdido. Chichiloviale. ¿Puede ser? Chichiloviale. Chichiloviale. Danza y capullo. ¿Eh? Ja, 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 ja. ¿Conocés el chiste de los borrachos de Chichiloviale? ¿Qué le puede ofrecer a Chichiloviale? ¿El chiste de los borrachos de Chichiloviale? ¿Lo conocés? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. Ese que está el borracho y lo ve al policía, ¿no? Y le dice, bonito, bonito, bonito. No. No. Bonito y todo. No. Porque le estaba avisando. No. Estaba. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Es tan mal gusto como él. Ah, bueno. Usted está jugando gratis, ¿no? 100,8. Sí, estamos en el horno, presidente. Claro, claro. ¿Sabe qué siento, presidente? Que usted está jugando gratis. Es como, en fútbol, cuando a un jugador no lo expulsan, cuando merece ser expulsado, y está ahí jugando gratis, pegando patadas, bueno. La población argentina ya está casi toda muerta. No. Usted es el karateka solo, pega patadas al aire. Este, en otro contexto, ¿no? Claro. ¿Qué? Pero ahora en otro contexto como que ya están vencidos. Claro, claro. ¿Y Bosnia? ¿Y Bosnia? El 32%. Claro, claro. No, a mí me queda junio. Estrenar el avión. Agosto, septiembre. Tiene que estrenar el avión. Noviembre y parte de diciembre de esta beca hermosa. Gracias a Cristina. Claro. Esta beca maravillosa. Es verdad. Gracias a Cristina. Es un presidente saliente. Es impresionante. Es impresionante. Bueno. 41,2 la suba de alimentos. Ministro, ¿y usted qué va a anunciar? ¿Qué va a hacer con esto, Ministro? Mañana vamos a darles a conocer los nuevos lineamientos referidos hacia... Gracias a Cristina, el plan de reacomodamiento y estabilización, tendiente a que el salario rinda como tiene que rendir. Por eso ya nos estamos reuniendo en una gran mesa junto a todos los sectores sociales, acá comprometidos, que tienen que ver con sectores productivos, sectores empresarios, sectores que pertenecen también a nuestro gobierno. Claro, claro. Y después de ese plan de coordinación, vamos a estar anunciando cuáles van a ser los pasos a seguir para lograr una estabilización y quizás una leve baja. Pero, Ministro, sí todo empeoró desde que usted está, está todo peor. Sí, pero eso lo decís vos, pero... No, mil 8.4 de inflación. Es grave, ¿no? Sí, exacto. Apague la chimenea. Es grave. Ahora va a entrar en circulación el billete de 2000. Ya quedó atrás. Agarrate inflación que ya está. Con eso ya está. Así que pienso que ahora, en estos días, más o menos las condiciones macroeconómicas van a tender a estabilizarse y, bueno, tenemos que apagar el ruido político. Con orden político podríamos lograr un orden en la macro, ¿no? ¿Qué orden? ¿Vieron lo que dijo Alberto Fernández? Por eso. Claro. Que necesitamos de ese orden. Los que no quieren paso son unos en el mundo. Yo creo que se van a empezar a calentar mucho de su espacio también porque la gente no le alcanza la plata. Bueno, vamos, somos el frente devaluado. ¿Hugo, iban a hacer algún paro con esta inflación? Ah, lo vamos a hacer. ¿En serio? Qué bueno. El 11 de diciembre a las 11 de la mañana. Ah, bueno. Se tomaron tres anitas, ¿no? Para salir a la casa. No sé si decirle que se puso botox o que tiene cara de piedra. Si gana la derecha lo vamos a hacer, compañera. No tenga ninguna duda de que si llega la derecha al poder, vamos a estar ahí con el pueblo trabajador. ¿Esto es la izquierda? ¿Esto qué es? No, todos son nosotros. Como dice Willy Cohen, somos nosotros. Somos nosotros. Ah, esto somos nosotros. Esto somos nosotros. Claro, claro, claro. ¿Qué duda cabe? No tenemos ninguna duda de que son nosotros. 100,8% de inflación interanual, ¿eh? Claro. ¿Cuánto? 100,8%. Sí. Qué tremendo. En el 41 crecieron los alimentos. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo va a militar este gobierno usted? No. Está militando el ajuste. Claro. ¿Cómo va a militar este gobierno? Sí. Yo que milito. Claro. Pasó de despotricar contra Macri porque le daba 32 y no 36 como pedía y ahora con 130 y pico. Claro, que para le dan 60. Ahora, bueno, son cuestiones. Tuvimos mucho. Cuestiones. Mucha, mucha movida en el mes. Sí, ¿no? No, lo veo flojo. Tuvimos problemas externos que nos han pegado mal a la sequía. Claro, otra, otra. Sí, yo creo que es muy importante. Los camiones están llenos de tierra en la fruta, pero la sequía son muy buenos. Creo que es muy importante preguntarle a Juan Manzur. Sí, sí, además que hoy se bajó. Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Hola, Nelson. ¿Cómo está aquí? Bueno, realmente contento. Feliz. Sí, sí, sí. Tanto lío. Sí. Al final se bajó. Voy a acatar el fallo. Siempre respeté las instituciones, la división de poderes. Así que bueno, va el ministro ahora que tenemos del interior. ¿Pero qué había pasado? Usted está mío y va a ir ahí de vice. Usted está suyo. ¿Usted no había leído la constitución o qué onda? No, bueno, yo dije, como Ortelis, si pasa, pasa. Ajá. Y bueno, no pasó, pero... Tanto lío. Mire, al final la Corte Suprema tenía razón, vio, tanto lío, tanto... Bueno, el compañero Rosati... Se salieron con la suya. Es un compañero. Dejen votar en paz a los tucumanos y a los tucumanos. Cristina, fue compañero tuyo la constituyente en 94. Claro, 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 Rosati. ¿Para qué hicimos ese papel de mierda? Claro, Maqueda también. Maqueda también es otro compañero. Son todos compañeros, así que, bueno, quieren marcarnos la cancha, pero... Hay que dejarlo a Jaldo. Ahora hay que dejarlo. Pero vi que hoy se apuró usted, se bajó, pero se apuró en decir que usted es el jefe. Yo soy el jefe, dije. ¿Quién es el jefe? En algún puestito me voy a acomodar. O sea, usted sigue siendo el jefe. No se va a ir a vender aceitunas. Como la canción de Luis Miguel, usted sigue siendo el rey. Ahí me voy a poner en algún puestito, no hay ningún problema. No se va a ir a vender aceitunas. No, no. Eso ya lo tengo arreglado, Nelson. ¿Querés? No. ¿Querés? ¿Me estás pidiendo? No, no le estaba mangueando. Si lo mencionaste es porque lo querés. No, no, le estoy diciendo. Bueno, ya te voy a mandar. No hace falta que vaya a vender aceitunas. No, no, te voy a mandar. Ahora, Mansur, usted pasó de ser el menemcito, ser el candidato a presidente. Lo llamé a Biden. De hablar con Biden. Lo llamé a Biden. A no poder ser candidato en Tucumán. Le queda de rey de la aceituna. Me dijo, no importa, relijo y después te toca a vos. Estás preocupado por la reelección, Deb. ¿Está preparado para el llano, Mansur? No, no, pero es que nosotros siempre quedamos prendidos como garrapata al presupuesto. Usted, Alperovich, era el capo de Tucumán, entró usted y lo llevó a... Bueno, Alperovich no puede hablar mucho. No, claro. Bueno, ¿y quién dice que usted el día de mañana? No, yo solamente toco fondo público. Claro. Dios santo. Tiene muchos amigos, es cierto. Tiene muchos amigos, es cierto. Bueno, no tengo nada de... Claro, y la Constitución, la manoseó a la Constitución también, ¿no? No hay problema. Se arregla. Sí, muy bueno. Sí. Sí, muy bueno. Mirá a Rovira en Misiones. También decía, no se puede reelegir y después siguió. Claro. No, ahí viene. Hay que ver. Ahora, la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán, tarjeta roja, se nota mucho. Y son todos suyos esos. ¿Quién los puso? Nos conocemos todos, Tucumán. Claro. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser funcional? Sí. Claro. Usted no va ahí porque no es abogado, sino... Sería bueno ir a la Corte Suprema, ¿no? Como médico médico. Estaría bueno. Sí, sí. Como médico de la Corte. Muy bueno. Increíble. Muy buena propuesta. Increíble, increíble. Increíble. Bueno, ves que cuando querés poder, Nelson, siempre nos da una alternativa, una salida. Bueno. Te mereces dos frascos de aceituna. Ya te lo voy a mandar. Bueno, por eso le decía, el rey de la aceituna puede ser como un gran título para salir de tu cuarto. Sí. Para mi biopic. Para la biopic. Sí. ¿Usted quisiera que haya una biopic? Sí. Me gustaría. La de Menem, claro, mamita. Claro. ¿Y quién le gustaría que hiciera usted? Me gustaría. ¿Quién le gustaría que hiciera usted? Y que me interprete alguien que sea parecido a mí. Claro, claro. Estoy pensando en un actor como me gustaría Luciano Cáceres. Ajá. Mire. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Uno. Nada que ver. O igualito. Sí, claro. Sí. No, sí. ¿Y usted tiene biopic, Hugo? Claro, que usted tiene. ¿A quién le gustaría que hiciera usted? No, este... A ver, a ver... Como BJ. Me gustaría mucho... El BJ de las Pampas. No, que lo haga Brandoni. ¿Brandoni? Sí, sí. Porque sería un castigo para Gorilla S. ¿Te imaginas Gorilla S teniéndome que interpretar? ¿Qué conseguiste de aumento, Hugo? Tres empanadas. Muy bueno. ¿Rolli Serrano no puede hacer usted? Claro, sí, claro. No, yo soy más flaco. Yo soy más flaco que Rolli. Bueno, pero Rolli es un gran actor. Sí, claro. No, pero está para... Para mí que Rolli Serrano está más para... Coco S. Le podría ser de Moyano. No. No. Pero Moyano no es tan kirchnerista. No, no. No, no. Moyano no es tan kirchnerista. Mirá que últimamente está muy crítico. Claro, claro. Mirá. Y todos se bajan del barco. Todos, todos. Se van viendo, mamita. Ya no hay más para... Es una cosa impresionante. Creo que hay que preguntarle sobre el índice de inflación a Javier Mirai. Oye, me están poniendo el archivo ahí en TN. Sí, claro, claro. Que dije de la inflación de... Sí. De abril, claro. Cuando usted se quejaba. No van a cobrar el sueldo de este mes, Nelson. No. Diputado, mire. Me están recordando cosas ahí, ¿eh? Para usted va a recordarle cosas. El archivo lo mata todos los días. Diputado, mire, ¿qué le pareció esto? La inflación. Qué tremendo. O sea, digamos, es una piña anunciada. Crónica de una piña anunciada. Muy bien, sí. Digamos, o sea, digamos... Sí, sí. Digamos, o sea, digamos. Digamos, o sea... Ya vi que puso un tuit. No, bueno. Digamos, o sea, está clarísimo, ¿no? Lo que vengo diciendo hace tiempo. Sí, sí, sí. La emisión que genera. Ah, inflación. O sea, digamos, ese es uno de los triunfos de la libertad avanza. Claro, mira. Que todo el mundo ahora dice ese, ese mantra. O sea, digamos, o sea, costó mucho, digamos, o sea... No, y lo que va a costar. Antes pensaba que la inflación era producto de los empresarios. No, claro. Digamos, o sea, por lo menos logramos una tarea importante. Evangelizar. Claro, le parece. Sobre todo a los jóvenes. ¿Le parece? Que ya no comen mierda keynesiana. Pero le parece. Y va, ya habló con su hermana sobre este tema. Claro, sí, claro. Digamos, o sea, ya tenemos todo el plan económico. ¿En serio? No lo voy a revelar para que no lo quemen. Mire usted. Ajá. Pero vio que ahora todos dicen que la dolarización no pasa al punto de la Constitución. ¿Qué va a hacer con eso? Digamos, o sea, bueno, consulta popular. Digamos, o sea, ¿en qué moneda quiere quedarse la Argentina? No, pero no importa. Una encuesta de Twitter. Pero es imposible. Digamos, o sea, una encuesta de Twitter. ¿Cómo va a gobernar con una encuesta de Twitter? Y por qué no, digamos, o sea, es representativo. No, totalmente. Pero escúcheme, doctor Cavallo, ¿y usted cómo lo ve esto? Me parece que tendrían que unirse la gente de Juntos por el Cambio con mi ley y darle al país una solución definitiva. Mire, mire. Digamos, Mingo, yo te recomiendo mi libro que es El fin de la inflación, que estoy así como mano santa en la tapa. Claro, 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 claro. Digamos, o sea, ¿sabés cuál es el subtítulo? ¿Cuál? Eliminar el Banco Central, terminar con la estafa del impuesto inflacionario y volver a ser un país en serio. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿y usted, doctor Cavallo, cómo lo ve eso? ¿Lo ve factible? Podría darse en algún punto, me parece que primero hay que hacer algunas cuestiones. Claro, claro. Antes de la motosierra me parece que hay que hacer algún tipo de cuestiones. Alguien se tiene que inmolar. ¿Y qué le diría el presidente? Alguien tiene que durar uno o dos meses, más o menos. ¿Qué piensa de la teoría? Un herman González. Sí, una cosa así. ¿Qué piensa de la teoría del presidente? Un hermano, un Rapanelli. Claro, Rapanelli, claro. Varios, ¿eh? Claro, sí, claro, sí. Rapanelli y hermano y después vino usted, sí. ¿Qué piensa de la teoría del presidente de la inflación psicológica, Cavallo? Claro, claro. ¿Qué piensa usted? Es una locura, me parece que el psicólogo lo necesita a él. Mira, qué fuerte, sí. Me parece que está diciendo estupideces todo el tiempo. Mira usted, qué fuerte esto, ¿eh? Qué fuerte. Habría que limitar las cantidades de palabras que dice el presidente porque eso va aniquilando la confianza. Epa, qué fuerte, qué fuerte. Así como... Digamos, o sea, les quiero leer lo que puse recién. Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no. La pregunta es, ¿por qué seguir con el peso como moneda? Claro. ¡Que es una mierda! No, no, ¿cómo? El peso es la moneda que emite el político argentino. Claro, claro. Por lo que no puede valer ni excremento. Pero en Ecuador es una... Defender el peso es defender la estafa de la política. ¿Excremento, puso? No, totalmente. Sí, o sea, dio fea. Muy fea palabra. Escúchame, en Ecuador es un desastre, es un bochón. ¿Vos viste lo que es el nuevo billete de 2.000 pesos? Nada, nada. Parece un voucher de Pharmacity. Tremendo. De la Unión Soviética. Bueno, o sea, digamos... Si a vos te gusta el peso, bueno, quedate con tus pesitos. La dolarización... Quedate con tus pesitos maravillosos. No veo resultado, ni en Ecuador, ni en nada, en Panamá tampoco, no nos sirve. Digamos, o sea, Nelson, ¿vos que preferís ganar tu sueldo en dólares o en pesos? No, ojalá pudiera ganar en dólares, pero no lo sabe. Se te fue el keynesianismo y el patriotismo a la mierda. No, querido. Pero no se ríe como un nez, no sea chiquilín. Ahora, Javier, nadie duda. La pita topón. Javier. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no aflojamos el gasto, entonces la crisis vendrá. Claro, claro. Ah, gastar y gastar y gastar. Este está más loco que yo en su momento. Va a ser el nuevo himno nacional ese, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, estamos complicados, ¿eh? Leí de Patricia Burlitz, si lo leemos. Sí, dale, dale. La inflación psicológica de abril fue de 8,4. Esto me alusiona a lo que dice el presidente. Psicológicamente crees que compras menos productos, pero no. El presidente te lo explica. No es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace crecer, que te hace creer que estás comprando menos. No, no, no. Somos todos estúpidos. Brillante, o sea, digamos. Sí, sí, claro, claro, claro. Brillante, Patricia, digamos, o sea. Ah, está realineado ahí, ¿eh? Epa, epa, epa. ¿Cómo venimos con él? Yo lo respeto mucho. Sí, claro. ¿Y también a la reta lo respeta? Ese es un zurdo. No, ¿por qué lo agrede así? Es el peor. No. ¿Por qué lo agrede así? El más perverso de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y María Eugenia? Otra. Dos kirchneristas de buenos modales. Claro, no, vamos. Si se enfrentaron al kirchnerismo los dos. Tremendo, tremendo. No puede decir eso. Es un zurdo. No. A ver el plan integral. Claro, bueno. Ay, señor, plan integral. Claro, claro. ¿Dónde está ese plan integral? Usted tampoco. No lo tiene. Usted tampoco. Digamos, o sea, ya lo expuse, Nelson. Ya lo dije claramente, dolarizar. ¿Qué preguiça está? Sí. ¿Y qué es todo de tu parte? Críticas. A ver tu plan integral. No, yo no soy. No, digamos, o sea, no lo veo. No, digamos, o sea, no lo veo. Creo que es un buen momento para preguntarle a Julio Bárbaro en qué va a terminar el peronismo con esta inflación. Es el peronismo de la mega inflación, Julio. Lo vivimos en la época de los 70 con Isabel. Uy, usted dice que esto termina en un rodrigazo. Lo vivimos en la época de los 70 con Isabel. Ya en el año 52 igual, en el segundo gobierno del general, pero hubo una inflación, pero hubo un giro del general. Claro, claro. A ver, el general Perón se dio cuenta que el modelo redistribucionista tenía un techo y había que hacer otro tipo de cosas. Y encaró una especie de ajuste, como se le diría hoy. Porque hubo ministros que en ese momento se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo sigue esto? Sí, sí. Se llevó al Congreso incluso un plan sobre la inversión extranjera. Sí, sí, sí. Que muchos radicales se lo discutieron. Sí, correcto. Perón de alguna forma quería abrir y sabía cuáles eran los libros. ¿Y a estos cómo los ve? Bueno, esto no es peronismo. Claro, ¿qué es esto? Esto no es peronismo. Esto es cualquier cosa. ¿Pero qué es peronismo, Julio? ¿Qué es peronismo? ¿Cómo los califica? Bueno, esto es un cachivacho. Claro, bueno, cachivacho, qué linda palabra. Esto es cualquier cosa. Si no estoy yo en el gobierno, no es peronismo. ¿Cómo ve lo de la soldadura del caño, Julio? ¿Qué es el caño, vio? ¿Cómo ve lo de la soldadura del caño? Me parece muy bien que haya que soldar al zurdo del caño. No, pero es el gasoducto. Ah, el gasoducto. El Néstor Kirchner. El Néstor Kirchner, claro. Gasoducto Néstor. Con ese nombre ya se va a robar el gasa. Y lo digo yo, yo lo quería mucho, ¿eh? Igual. Igual yo lo quería mucho. Pero puede ser un comienzo. Esperemos si pagamos menos de gas. Claro, claro, ojalá, ojalá. Doctora Carrillo, ¿qué le parece esto que estamos viviendo? Qué tremendo. Yo ya lo dije, chicos. ¿En qué podía terminar un gobierno de Sergio Massa? Ah, para vos, Sergio Massa es el verdadero... Claro. Es el mal. Es el mal. Ah, qué bueno. Es el mal. Es la reencarnación de Karnar. Ajá. Claro, claro. Y ahora estamos viviendo un momento muy difícil, así que le pido a la población que reze. Mire usted. Vamos a tener que poner altares en todos los supermercados. ¿En serio? Ah, en los supermercados, claro. Es como usted diría, un momento de parto este o no. Antes de entrar hay que rezar. Hay que rezar. Mire usted, mire usted. Yo creo que va a ser un año muy doloroso. Qué, ay, qué tremendo. Y vamos en abril recién. Qué tremendo. Estamos en abril recién. No, estamos en mayo. En mayo, pero recién. Estamos en mayo. Ha pasado unos días. Falta el 25 de mayo. Claro, todo. Vamos a ver si la Diabla se anima a ser candidata. A Diabla. ¿Está? ¿Es como su nuevo apodo? Yo la adoro a Cristina. Ajá. La adoro. Claro. Porque sé lo que sufrió. Claro, claro. Sé lo que sufrió, ¿está? Claro. Pero vamos a pasar momentos duros, difíciles. Y yo los voy a estar guiando. Ajá. Es nuestra pastora. Es la pastora de los argentinos. Qué suerte que nos ve. ¿Y hacia dónde nos va a guiar? Hacia la liberación total y absoluta, la purificación de las almas. Qué miedo da eso. Pero bueno, si lo lográs, pero... Hay algunas almas que se las va a llevar el demonio. ¿En serio? Hay algunas que se van a salvar. Te vas a ser como el Dante nos va a llevar. Vos no te vas a salvar, Nelson. No, no me diga. ¿En serio? ¿Ya lo sabe? Ah. ¿Por qué? Lilita, ¿cómo se lleva con las Mabeles usted? Claro, claro, claro. Uf, yo las adoro. Sí. Pregunta esa. Te queremos, Lilita, te queremos. Te queremos, Lilita. Te votamos en el 2011. Somos tuya, Lilita. Mirá. Somos del orgulloso 1%. Cuando todos estaban con la yegua, nosotros te votamos, Lilita. Bueno, pero entonces Mabel puede aceptar a la reta, porque Lilita está con la reta. No, la reta no. Pero Mabel... Con ese traidor kirchnerista no. No, lo queremos. No, lo queremos. Lilita no la defraudó. Aguante la pato. Aguante la pato. Pero Mabel, Lilita no la defraudó usted. Claro, claro. No, nunca. Y bueno, Lilita le está diciendo que Horacio es el camino, le está diciendo. Claro. Lilita, traidor kirchnerista kirchnerista. Kirchnerista vendida en sobrana. No. Como Nelson Castro. No. Cae Nelson siempre. No, la queremos. No, la queremos. Y Cris, sí. No, Cristina la quiere. Sí, claro. Cristina la quiere. Mabel, sin voz nada. Cristina nos encanta tu marido, yo pongo. Petri, 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 Petri. Mabel, por favor, te destapaste Mabel hoy. Si, les voy a hacer escuchar una Mabel auténtica. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá nos mandó mensaje. Sí, dale. Un oyente. Sí, sí, sí. Mirá. A ver. Una Mabel auténtica, auténtica, ¿eh? A ver, dale, 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 dale. Esperá. Tranquila. No me apurés, Nelson. No, tranquila, tranquila. El sobrado vendido aquí. ¡Eh! ¡No! No lo trate así a Nelson. Una Mabel auténtica nos mandó. Una mala Mabel. Esperá. Muy buena. Javier Betancur nos manda desde Uruguay y nos escucha. Sí. Escuchá lo que es una Mabel auténtica. La inflación no le hace nada a los impuestos tampoco. Que valgan 50 veces más las cosas. Iban a salir a la calle, manda. Rebaño de cagones los argentinos. Rebaño de cagones. Tiene que venir más miseria hasta todavía. ¡Uh! ¡Rebaño de cagones! ¡Salgan a la calle! ¡Rebaño de cagones! Che, qué ineptos, ¿no? 8-4 de inflación. Qué ineptos. Tremendo. Tremendo. De lo peor, de lo peor. Son la locademia del gobierno. No, te repito. Pero insisto esto para tenerlo en cuenta futuro, ¿no? Porque uno espera un gobierno mejor, pero para terminar eso va a ser difícil. Hoy con estos índices, la CGT estaría declarando un paro, el partido político opositor estaría llevando al juicio político, una cosa tremenda. Pidiendo la cabeza del ministro, estaría, esto es lo que estaría haciendo la CGT, esta vergonzosa CGT. ¿No es cierto? Moyano, Dale, Acuña, todo. Porque aparte el presidente salió a reírse en la cara de todos nosotros hoy, cuando él ya sabía seguramente que la cosa venía completamente. Pero por supuesto. ¿Sabe qué plan tenemos para este fin de semana? ¿Cuál? Ver cine y series. Mire usted. ¿Qué tiene? A ver qué tiene. Así que para despedirnos tenemos esto. El Gauchito Gil. Ay, buenísimo. Estuvimos en el preestreno de la décima entrega de la saga Rápido y Furioso. Recordemos que se trata de la franquicia que comenzara en 2001, protagonizada por Vin Diesel, como Dominic Toretto, y el fallecido Paul Walker. La saga siguió y tiene flashback con él. Sin espoilear, el villano es brasilero, hijo de un mafioso al que le sacaron la platita y viene a terminar con los Toretto. Hay tiros, piñas y explosiones. Bien, le gusta. En la Sala Rosada se estrenó Lento y Furioso. Sí. Recordemos que se trata de la franquicia K, que comenzara después de la crisis en 2001, con Alberto Rastrojero D.C. como Dominado Berresto. No. Y el fallecido Néstor Walker, acá también, siguen robando con la historia del Tomar. El villano, brasilero Lula, le da el último empujoncito a Alberto Rastrojero Dísel al negarle la ayuda que pide. Sin esa platita perderá la elección y por eso se arma una interna con tiros, piñas y declaraciones explosivas. Lento y Furioso, ojalá sea la última de la saga esta. ¿En streaming? ¿Querés en streaming? Dale, dale. Ahí está. Ahí sí tenemos el regreso del Chavo del Ocho. Ya. Ahí está. Ah, miren qué lindo. Me gusta. Este es el Chavo del Ocho, el entrañable show de Roberto Gómez Bolaña. Claro, sí, 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 sí. Junto a Kiko, la Chilindrina. Claro, el profesor Jirafale. Don Ramón, Doña Florinda. Me encanta. Claro, Jirafale, la Popi. La Popi. Godínez. Me encanta. El señor Barriga, la bruja del 71. Buenísimo. Bueno, mientras tanto en Argentina se acaba de estrenar el Clavo del Ocho. No. El show de Sergio Gómez Bolaso. No. Además de Sergio Gómez Bolaso, como el Clavo del Ocho, están los personajes de la vecindad acá. Ajá. Doña Cristinda es la mamá del caprichoso Maxi Kiko. No. Alberto, don Albertón, que liga los cachetazos de Doña Cristinda. Gabriela Cerruti, la Cerrutindrina. No. Te la imaginaste. No sé. Te la imaginaste. Por favor, Hugo. Que empiece a hablar boludez y no la pueden parar. Ajá. Después Cristalina Georgieva, que es la señora Barriga que viene a cobrar la renta. El tema es cuando lloraba la chilindrina. Sí. Ah, ah, ah. Cristalina Georgieva, que es la señora Barriga que viene a cobrar la renta del fondo. El pichichi como ñoño. Horacio Verbisky como la bruja de los 70. No. Igual el profesor de Pedrales, que, claro, cada vez que se enoja es ta, 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 ta. Tenemos tres, Zenita, del clavo del ocho. La vas a tener que actuar, Cristina. A ver. La vas a tener que actuar. A ver. Mirá. ¿Llevo el guión o van a tener que actuar? A ver, a ver. A mí, a mí, a mí. Cuidado, cuidado. A ver. A ver. Ah, perfecto, perfecto. Qué momento, qué momento emocionante. Esperá, ahí vamos, ¿eh? Sí, sí, dale. Gran momento. Uy, meclavito, ¿cuándo vas a bajar la inflación? Casi llega al ocho. Es que no me tienen paciencia. Pero, clavo, ¿cómo vamos a financiar la campaña, pelotudo? Y emitiendo. Peso, 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 peso. No, es terrible. Ahora vamos la llena de que viene don Albertón. Eh, doña Cristinda, rételo a su hijo, Maxi Kiko, que me sale a pegar todos los días. Y tienes razón, mijo. Tomá, pelotudo, toma. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Ay, cállate, cállate, cállate. ¿Qué perdemos las cajas y me desespero? Vamos, vamos. Vamos, Máximo, querido nene. No te juntes con esa chusma. Sí, mami, chuma, chuma. Muy bien, muy bien, nene, vení conmigo. Agarrate de mi pollera. Subite el bermuda. Esto yo lo estreno de esta semana. Es muy bueno. Lo que vamos a ver en Netflix. Increíble, el tráiler hicimos. Sí, lo hicimos el tráiler. En vivo y en directo. Bueno, lo recibimos acá. Ah, no se puede todo esto. ¿Cómo estás, Carlos? Buonasera. ¿Qué tal, Nelson? Hola, Cris. Hola, Carlos. Acá estamos. Un gran abrazo para Marcelo Rocha, que nos escucha siempre. Bien, bien. Dice, hola, genios. Los escucho, espero el pase siempre todos los días. No me dejen afuera. Está. Y nos manda esta reflexión. A ver. Si te invito a un café en mi casa, recuerda traer condones que no tengo cafetera. No. No. Dice, el mundo está lleno de boludos distribuidos estratégicamente para que te encuentres al menos uno al día. Ahí está, muy bien. Suele pasar. Sí, sí. Son como los lomos de burro. Los boludos hay que esquivarlos. Un gran abrazo también a Cristian Alonso, que nos escucha también. El amigo Demian. Sí. También Javier Zona Lefort. Mirá, sí. Que nos sigue siempre. El amigo Seba Meléndez. Que siempre está manejando y nos manda saludos. A ver quién más. Vía Instagram. Con este pase tiene que parar. Tremendo, claro. Ojo, ojo. Esperá. Vía Instagram. Tú, explotó. Cuidado. Dice, Iván Santiago Curdum. Somos los Pimpinela. Iván Santiago Curdum dice, Carlos, quiero comer un asado con vos, loco. Cada día que pasa te admiro más. Qué bueno. Muy bien. Sí. Hoy que te inviten a comer un asado. 28,4%. Sí. Es como ir a Ley Bajoya. No me hagas reír. Buenas tardes. Dice el amigo Peto Lanza. Van algunos chistes. Un abrazo grande. Cuidado con Peto Lanza. Sí, guarda. Un marido le dice a su mujer, ¿por qué no me decís cuando llegás al orgasmo? Y ella le responde, porque no me gusta llamarte cuando estás en el trabajo. No. Es muy bueno. Qué triste. Jonathan Lemos dice, buenas tardes, Carlos, y a todos los del pase, soy Jonathan de Alejandro Cor. ¿Me saludás vos y Cristina por mi cumple? Por supuesto. Los escucho todos los días, me alegra la tarde. Jonathan, ¿no? Feliz cumple. Jonathan Lemos. Johnny. Sí. Este aplauso, ¿eh? Y este besote es para vos. Sí. Pasala espectacular. Nicolás, mirá, acá, ¿qué dice? Nicolás Viciarelli. Viciarelli. De los vicios. Bien, perfecto. María Celia también nos manda saludos. Elizabeth Acuña dice, hola, Carlos, mandame saludos, una correntina que vive en Florianópolis. Te escuchamos siempre, besos a todos. Dice, ¿cuándo al teatro? Ya, ya, ya volverás, ya vas a venir, claro. Sí, a ver, felicitaciones, Carlos, estimado, te escuchamos siempre desde Ushuaia, Angélica Masutra. No, no, no. Tomás Sable Grande. No, me muero, me muero. Bueno. Qué grande Tomás. Nos manda este chico. A ver, a ver, cuida. A ver. ¿Te gusta sentir el roce de tu cuerpo con alguien desconocido? Tengo miedo. Tocar los cuerpos de varias personas a la vez, que te hagan sudar, notar su aliento en el cuello o en la cara, probar nuevas posturas y posiciones, que puedan entrar por delante o por detrás. No. Entrar y salir varias veces hasta quedar agotado. No, entonces viajá en el bondi a las seis de la tarde. No, 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 no. Un filtro contra la gelosía y una rejeta per la ley.